Lo que nos pareció a nosotros es que la contraparte hizo un discurso abstracto y político y nosotros hemos hecho un discurso técnico apoyado en las constancias del expediente. La expresión no es un tema político, ustedes plantearon la libertad de expresión sesgada a partir del límite económico que nos ponga en la ley. Estoy diciendo lo de tema político porque el licenciado Sabatella dijo que el grupo Clarín ponía y sacaba presidentes. Una cosa que se debe tener en cuenta es que en el 2011 el oficialismo ganó las elecciones con el 54%, el grupo Clarín era un medio crítico. El grupo Clarín entonces se demuestra que no tiene incidencia en la formación de la voluntad popular. ¿Pero si por qué ustedes se niegan a adecuarse? ¿Por qué son el único medio, casi el único medio que se niega a adecuar, siendo que los demás sí lo han hecho o están en trámite de hacerlo? Tenemos que si nos adecuamos no podemos subsistir en un mercado convergente. Una cosa que se debe tener en cuenta es que las adecuaciones que hay presentadas son simulacros de adecuación, no son adecuaciones. Más allá de esta opinión personal o grupal o sectorial que ustedes tengan, ¿qué argumentación tienen por sobre una ley que ha sido sancionada y promulgada en el Congreso Nacional? No han entendido la pregunta. La ley de medios, la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual ha sido promulgada y sancionada en el Congreso Nacional, es decir, por los representantes del pueblo argentino. Nuestra postura es que las normas cuestionadas no cumplen con la Constitución Nacional y por lo tanto son inaplicables. ¿Cómo que la opinión de ustedes es superior a la opinión de un Congreso Nacional la opinión de un pueblo? No entiendo la pregunta. ¿O sea que su opinión sectorial es valorativamente superior a la opinión de un Congreso Democrático? No me entiende la respuesta o la modifica. Estoy diciendo que la norma cuestionada por nosotros, a nuestro criterio, no cumple con la Constitución Nacional, que es una norma superior y que todos debemos respetar. Y que tampoco cumple con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por ver el video.